Debí suponerlo mi vida, se había despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras, pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo, de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte, de haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente, nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo, de haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido